¿Qué está Sara? Va al servicio para Joya Lobatón. Aquí viene la pelota, Mariana. Viene acomodando Jimena, llega Mayra. Sara, qué bien, que está Sara en la recepción. Va llegando Katherine Baren, Paola. ¡Qué tal balazo! ¡Qué tal balazo de Katherine Baren! ¡Arriba Perú! 12 a 2. Después de línea, Julio Salazar marcó adentro. 12 a 2. Adelante. Seguimos con el voleibol, amigos de Global Satélite. Están llamando la atención al técnico argentino Julio. Sí, efectivamente, le van a sacar una tarjeta amarilla por reclamar, vamos a ver, a don Francisco Medeiros. No se la mostró, ¿verdad, Martín? No, sí, se la mostró al entrenador. Correcto, pero por intermedio de la jugadora, la capitana, que es Jimena Arisizábal. Con amarilla, apenas entonces, amonización para el señor Roberto Ferragón. Aquí viene llegando Mayra Carvalho, Kevin que defendió a Sarajoya. Llega Katherine Baren, comprometido el trabajo receptivo del equipo peruano. Ahora viene Argentina Jimena, insiste con Mayra Carvalho, la bloquea. Hay problemas en Argentina, tiene que devolver, tiene que devolver. Acomoda Perú, acomoda Perú, llega Lure. ¡Punto! ¡Punto para Perú, señoras y señores! ¡Arriba Perú! 13 contra 2. Estamos Julio a 2 minutos de la Copa de Tailandia. A 2 puntos, a 2 puntos, Martín. Por cierto, 13 a 2. ¡Qué combinación corta de Katherine Baren-Mazán! Y apareció con contundencia, con rabia, diría Sarita Joya. ¡Qué sonríe! Así es, acá viene organizando Jimena otra vez con Mayra. Defiende, Luren Bailón, atención. Ataca Argentina, llega Mayra Carvalho. Perú no pudo controlar el obús. Milagros, Moy. ¡Ay, bola para Argentina! ¡Peligrosa esta chica Mayra Carvalho! Pero la verdad que Perú es netamente superior en este primer parcial que nos puede llevar al Mundial de Tailandia en Juvenil. ¡Pelota larga, bola para Perú! ¡Bola para el equipo peruano! Es increíble la cantidad de servicios que ha perdido el equipo argentino, pero para nosotros qué felicidad. Que pierdan todo lo que quieran. Va al servicio Paola Ramos. Viene llegando María Zanotti, Jimena que organiza la jugada hacia posición 4, donde llega perfectamente María Narrati. ¡Ay, bola otra vez para la escuadra de Argentina! Cambio en el equipo celeste y blanco, ¿verdad Martín Chana? Y el ingreso es de la número 5. La número 5 de Argentina es Luciana Combe, la más pequeñita, 1'70 de estatura. Y se fue Ratti, ¿verdad? Así se fue María Narrati. Ahora viene llegando Milagros, Moy. ¡Qué bien, Milagros! Jugando con mucha inteligencia el equipo peruano. ¡Qué madurez, ¿verdad? El Milagros, Moy. Ya no es solamente ataque con fuerza, sino que ella espere el bloque argentino y un globo perfecto. Ataca la escuadra de Argentina, llega Jimena. Defiende Milagros, atención, aquí puede venir el punto, el punto 14, llega Noemí. ¡Qué bien que estuvo la recepción en Argentina! Sara está atenta, llega organizando Catherine Baren. Va apareciendo Milagros, trato de colocar. Ahora es Argentina, María Narrati. ¡Voila para Argentina! Y quebró la resistencia en el bloque. La número 1 de la representación al vicereste es Karina Pacheco. Va al servicio la número 11, la armadora Jimena Aris y Zaval. Llega Sara Foya, Catherine Baren. Aparece Noemí. ¡Bola para Perú! ¡Bola para Perú que está adelante en el marcador! 13 por 2 en este primer set. Usted lo vive intensamente por Global Satélite. Perú jugando rápido realmente, amigo de Global Satélite. Y a este paso Perú debe clasificar al mundial. Aquí ataca Argentina, el bloqueo, ¡punto! ¡Punto para Perú, señoras y señores! ¡Estamos a un punto de clasificar a la Copa del Mundo de Tailandia! ¡Qué bien que está jugando esta selección! ¡Qué cambio el que le ha hecho a Fernando Guayo! La gente está feliz, la gente lo disfruta. Ataca Argentina, defiende Paola. Acá estaba el punto de la clasificación. Vamos, chicas, a defender esa pelota. El bloqueo que funciona con Sara Joya. Llega otra vez Jimena. Ahora va apareciendo Mayra. Estuvo atenta Paola. Llega el punto, llega el punto, llega el punto. ¡Estamos en Tailandia! ¡Estamos en la Copa del Mundo de Tailandia! Todo avanzaba ganar este set para clasificar. El Perú le ganó en Tandil, perdón, el sábado 20, 15, 3, 15, 4 y 15. Vamos a ir a estar ratificando su superioridad. Y don Roberto Froboni, y de tregua. Está el brazo, pero siempre, a último momento, cambiando un poco. Porque si no te la toman en el bloqueo. Ahora le estás pasando por arriba, con el cinturón así, con la lavadora, y la central, ya en baja. Pero si te paren en la ventana, o le pasas la mano encima de la pelota y pegas. No tan largo. O a último momento le cambias la pelota para que te llegue. Pisen callao, el sabor original. Sintonizando Canal 23 UHF, como ya pertenece a la gran familia de Global Televisión. Gristán Caliente, alivia todos los síntomas de la gripe. Señoras y señores, estamos a tres puntos para que Perú gane este compromiso. Llega Milagros Moy. Ahora va apareciendo la número tres, Romina. Llega Leila, Katherine Párez, Milagros Moy. Punto para Perú. Señoras y señores, el punto número trece para la selección peruana. Ahora va al servicio Leila Chihuán. Defiende Romina. Carolina, jugaba con Jimena. Ahora atenta estuvo Sara Coya. Llega Milagros Moy. Punto. Punto para Perú, que suba catorce. En Catil es el conjunto argentino. Quince dos, quince dos. Y este puede ser quince a tres Martín Chan. Así es, así es, en las manos de Leila puede estar el punto número quince. Va llegando Gloria de la Borja. Pelota fuera de la cancha. La gente...